Con una nube de cenizas y chorros de lava, el volcán más activo de Italia causa tensión en la isla de Sicilia. Las autoridades decretaron alertas a raíz de la erupción del monte Etna, que hizo correr ríos de materia volcánica por sus laderas y también provocó una columna de humo que alcanzó hasta 15.000 pies de altura.